canel hoy es un día tristecísimo para el pueblo de cuba muchas madres sufriendo hoy le baja la sentencia a mi hijo que usted sabe que mi hijo tiene problemas lo juzgaste a 23 años eso es una falta de respeto acusado de delito que no debe ser juzgado todo es una mentira usted sabe que el pueblo cuba está sufriendo usted sabe que el pueblo cuba tiene hambre tiene necesidad y aún así siguen con el abuso algún día todos estos culpables que lo han ayudado ustedes van a tener que pagar todo el daño que han hecho al pueblo y a todas las madres que han hecho sufrir porque ustedes se han dedicado a hacerle tanto daño a su mismo pueblo ustedes están en guerra con su pueblo por abusadores de su pueblo han abusado a su pueblo a su pueblo esos muchachos se manifestaron los balazos los pusieron ustedes los palos los pusieron ustedes usted fue el que dio la orden de combate eso es abuso con su pueblo hoy mismo estoy indignadísimo o a mi hijo 23 años por sedición esos son abusos un muchacho de 21 años le ha destruido la vida él me acaba de llamar ahora el mayor de él me va a la sentencia mañana allá en el combinado el mayor de él es el repiso a 23 años sancionado yo no tengo ni abogado dejando ese muchacho a sus dos hijos en la calle esos son abusos a su pueblo al pueblo de cuba que tiene hambre necesidad no hay medicina no hay nada para que usted haga los abusos de esos mira 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 su madre ahí llorando mira sus hijos esos son abusos esos son asesinatos lo que están haciendo con su pueblo asesinos lo que son abusadores con su mismo pueblo y todas las madres que sufriendo no lo reconozco como presidente no voy a firmar ningún acta de familia mira mi familia yo no voy a firmar un acta de familia así no lo puedo firmar esos son abusos al pueblo han querido meter esos muchachos para que mueran como unos traidores adentro no van a vivir de cara al sol porque van a vivir de cara al sol como yo matí que dio la vida por por su país ellos no van a morir como unos traidores adentro van a vivir de cara al sol porque algún día esta injusticia tiene que acabar esta injusticia que tiene que acabar porque ustedes saben que esto es una injusticia lo que han hecho con su pueblo y con toda cuba entera y con todas las madres 23 años a donde eso debería ser a los ministros de ustedes que son unos corruptos y unos asesinos que han acabado por el pueblo de cuba uno está indignado de tanta necesidad de tanta hambre muchos presos aquí solos muchos jóvenes presos encarcelados lo que son son héroes que dijeron la verdad como a frente a la embajada de panamá pusieron ahí el presidente de 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 ciudad de la habana a ese sí a ese sí para explicarle a que se vayan votando las personas de su país ahí se hablaron que ustedes se merecen una reclamación voy a protestar por mi hijo donde quiera para que cometan otra injusticia conmigo otro abuso más conmigo de la cara a todos los dios se lo he dedicado a usted usted no sabe no me da la cara ahora me arrestan porque cogen presos multa porque esa hay que ir a la cara diga a usted ese muchacho estaba ahí jugado con 23 años quien me lo dice a mi fuerza a usted que lloró usted fue parte de esta mentira que mi hijo esté sancionado con estos años y todo el que prestó todo el que se prestó van a tener que pagar la justicia tienen que llegar a ustedes también voy a buscar todos los vídeos de todas las justicias que han cometido los voy a sacar todos los días los voy a mandar un vídeo a cualquier organización yo no tengo abogado voy a pedir ayuda internacional para que se meten esto le voy a mostrar todos los vídeos todos los abusos de todas las maneras que ustedes han dado a su pueblo como la han dado a personas de posadas golpes todos estos abusos justicia le fallaste al pueblo le fallaste al pueblo